¡Hombre, Juana! ¿Qué andas hoy? ¿Qué andas con la tablita esa? Mira, que acabo de sacar este mini Maribú, precioso, que acaba de salir ahí. Es un mini tablón, la verdad, porque tiene un volumen increíble, bastante cabezón, a poderte morado. Los cantos son de carbono, es muy ligera. El modelo se llama Comet, es la Comet, y tiene unos grosores y unos volúmenes de... Es que parece un mini tablón, tiene la cola rompín, tiene que agarrar mucho el tamaño, me encanta la tana, es preciosa, es tan ligera. Está chula, ¿no? Sí, sí, una chulada. Ya está, para el agua. Venga, Juana. Vale, hasta luego.